En esta sección, podés conocer el saldo disponible para compra de tus tarjetas de crédito, total de últimos consumos y fechas de próximo cierre y vencimiento. También podés acceder a la consulta de límites y disponibles, detalles de últimos consumos, último resumen y realizar el pago de tus tarjetas. Accediendo a límites y disponibles, podés ver los límites y saldos disponibles de tus tarjetas para compras, compras en cuotas o adelantos de efectivo. También podés chequear tus últimos consumos y ver el detalle de los mismos. Incluso podés ver la información actualizada de tu último resumen, donde vas a encontrar el detalle de los consumos de ese periodo, el importe total a pagar, el pago mínimo y vencimiento, así como también las fechas de próximo cierre y próximo vencimiento. Por último, para realizar el pago, tenés que seleccionar la tarjeta que deseas pagar dentro del listado que aparece en pantalla. Seleccioná el importe a pagar, mínimo, total u otro importe, la moneda de pago, pesos, dólares o pesos y dólares, cuenta de débito y fecha de pago, hoy o al vencimiento. Luego, presioná Continuar. Validá que las opciones elegidas previamente sean las correctas. Si es así, seleccioná Pagar para confirmar la operación. Podés descargar el comprobante en tu dispositivo o compartirlo. Además, tenés la opción de consultarlo a través de Online Banking desde la sección Pagos y Transferencias, Comprobantes y Facturas. Tené en cuenta que si tu tarjeta ya está adherida al débito automático, podés realizar el Stop Debit. Hacerlo es muy simple. Seleccioná la tarjeta en el listado y elegí Stop Debit. Aceptá el aviso en pantalla. Chequeá que los datos sean correctos y seleccioná Confirmar. Podés descargar el comprobante del Stop Debit en tu dispositivo o compartirlo. ¿Necesitas hacer alguna de estas consultas o el pago de otra de tus tarjetas? Es fácil. Elegí la opción Cambiar Tarjeta. Seleccionás la tarjeta que querés y listo.